bueno bueno y aquí estamos empezando un nuevo vídeo para ustedes este en estos momentos estoy grabando gente yo no sé dónde voy a dormir yo no sé nada porque como les digo siempre en todas nuestras aventuras esto es una aventura tanto para nuestros acompañantes como para nosotros también el día de hoy era día de dormir donde en un hotel donald y yo tomamos la decisión sabes que vámonos en camping la gente le gustó la idea se economizan ciento y pico dólares tienen su caseta tienen sus cosas y así que los muchos están todos saliendo para el lugar del trail pero en el vídeo anterior dije que nosotros nos toca ir a hacer la compra primero así que nosotros nos va a tocar entrar solos hasta ver dónde ellos encontraron dónde dormir cómo va a ser no tengo idea alguien y yo nos toca hacer la compra recoger a mi cuñado verdad y de ahí entonces pues tres somos tres los que vamos a estar entrando al trail solo y vamos a buscar ese lugar que donald dice que está espectacular así que hoy sí que le vamos a decir estamos en alcanzar y vamos a estar haciendo overlanding en ozark trail este es el bosque se llama ozark y aproximadamente tiene más de un millón y medio de acres de grande esto es mega gigantesco van a ver cruces de río a nivel de que si no sabemos bien puede hundirse el carro completo vamos a buscar por dónde vamos a hacer nuestros cruces normalmente le va a tocar a donald primero o a mí jamás y nunca vamos a mandar a una de las personas que anda con nosotros por eso nos ven mucho con el norkel y el que no tenga el norkel va para estar suavecito con mucha carnita hasta que logra entrar al logra pasar el río cruces de río yo creo que nosotros este fin de semana vamos a tener por lo menos más de 100 cruces de río es increíble la cantidad de cruces que hay y el río de agua azul bien cristalina bien bonita así que más nada de hablar vamos a hacer la compra y vamos vamos a mandar un saludo saludo pa radio mojarra mi pana bueno y nos bajamos aquí en walmart vamos a hacer la compra de del overlanding y se supone que yo estuviera con mi cuñado mi suegra gelson y todos que es el grupo que viene aparte pero hacen 40 minutos los llamé y le faltaban una hora 40 minutos los llamé después y le faltaban 30 minutos no puedo ni creerlo vienen más lentos con una caravana el apa vamos a seguir mirando que vemos por ahí a ver que lo llevamos y el peor error que usted puede cometer de venir a hacer compras a ver qué es la eso mismo venir con hambre porque te lo quiere llevar todo así que vamos a ver qué nos llevamos gente ustedes saben que yo no grabo mucho cuando estamos haciendo compras pero no sé si hacer trampa o no acabo de coger los frijoles para recetar los frijoles charros y mira lo que me encontré charro beans con sazonado con bacon chicharrón y chorizo será que lo cambió para ver cómo sabe y para que nadie me coja voy a dejar este y lo voy a echar cuando todo esté mirando pero en realidad lo que le voy a estar echando son estos así que como tiene le voy a echar uno pero vamos a probar los charro beans de la costeña así que no digan a Donald ah 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 todo bien todo bien un día es largo verdad dos días dos días dos días lo que por lo menos fue uno nada más todo largo pero bueno yo no sé, vine con Eric lo pasamos bien hicimos muchas paradas porque tu sabes la gasolina el baño bueno y ahora nos enteramos que de aquí a donde vamos a dormir es una hora más todavía así que cambiamos el punto de mañana de encuentro con las demás personas entonces que no tengamos que huirar otra vez una hora y volver a su sitio otra vez así que gente nosotros estamos haciendo la compra el cajito ya se llenó uy como que demasiado pero ya conseguimos pequeños y pequeñas y cachapas pequeñas y cachapas yo no sé si hay de eso pero a mi yo creo que me haya sonado muy poco ahí si verdad si estamos en territorio muy gringo así que si que somos muchos bueno vamos a seguir comprando y de aquí entonces nos vamos para el campo a mi frente bueno y ahí vemos a dos ticos trabados hasta más no poder porque este Walmart no tiene cajeros sabes que gente que le cobren a uno es todo haga usted mismo y échese las cosas y usted viene aquí y le enseña ahí le está dando clase a los ticos que dice que va a ser gallopinto y que con sabor 100% costarricense como va a ser eso si se supone que aquí los materiales bien los materiales los va a coger de aquí como yo con el frijoles charro así que vamos a ver si José Pablo sale pagando o que yo he dado 20 vueltas y el todavía está ahí estamos aquí en la guagua y Gelson está ahí pero miren con lo que anda con 240 toallitas húmedas la última vez no tenia pero yo andaba como con dos paquetes si yo se lo dije a la gente en el video todo esto que el carpete hecho el tordo todo eso es aprendizaje a medida que uno va haciendo camping uno dice me llevo esto me llevo aquello la última vez se lo robé a a Luis Tirado si que era mio bueno que era que iba a Luis Tirado es tuyo y para bañarme y eso oh si eso está bueno yo como no veo baño en los ojos verdad yo no veo baño se va pero mira lo que vamos a hacer por la noche te vas a acercar para yo usar tu Oni también el mio es muy pequeño así que vamos a estar siempre juntos a gente Gelson y yo y mi cuñado y José Pablo esta vez si me hace comida buena la última gente se reía de mi de mis arepas todos felitas pues vamos vamos esta vez mira vemos con todo o sea vemos con todo vamos allá bueno y por fin ya vamos camino hacia nuestro destino en donde vamos a dormir la noche de hoy miren que cosa más increíble este la neblina como tapa la montaña yo espero que el lugar que vamos a acampar sea sin que haga un frío pero que haya que acoparse pero doble que preparado estoy para acoparme lo que no estoy preparado es para coger un calor de la madre me encantaría decirles como se llama este pueblito pero de verdad que no tengo idea estamos en Arkansas bellísimo todo esto por aquí bellísimo todo esto por aquí parece que la noche de hoy va a ser una noche bien buena y fría vamos a verlo hay gente faltan todavía 36 minutos para llegar y esto se está haciendo una eternidad este es el bosque de Ozark ahorita pasamos por un letrero bellísimo no lo podemos hablar bueno y cada vez nos adentramos más y más adentro ya salimos de la carretera esa highway que íbamos estamos como en una carretera un poquito rural y yo creo que ya breve la carretera se acaba y entramos a camino off road donde dicen que hay tremendo río donde vamos a dormir así que frío va a estar el huello bueno y entramos a camino off road ya hace como 3 minutos atrás más o menos y faltan 3 más para llegar al campamento vamos a ver un polvo increíble pero como ya no se hace bueno llegamos al campamento y Gerson lleva 20 minutos pensando cómo va a parquear el Jeep el problema es que ustedes ven está medio viradito y la cabeza va aquí y va a amanecer con la cabeza rojita llena de sangre nosotros ya parqueamos la Gladys ahí está mi cuñado Eric con el Black Smoke no se le ha grabado ni nada todavía es que queríamos estar unos desesperados por llegar y aquí están todas las demás personas del campamento miren qué bonito y yo estoy a la idea empezar a cocinar y eso que está bueno el clima verdad está rico y frío lo que me preocupa es aquello que veo allí al final a ver si puedo grabarlo miren eso que está ahí gente como 7 800 millones de mosquitos hay dios aléjalo dios mío y el río lindo que pena que nos vamos temprano podemos zumbarnos no tocaste el agua y estaba frío caliente mentira te lo juro oye estaba tibia esa agua y luego por ahí que tiene gire la di compadre ah bueno pues voy a chequearle ya invito a verla bueno y estamos listos y le tocó a José Pablo estrenar la el sistema de estufa no sé cómo prenderla por ahí está no tiene magic click hay que mira aquí está el regulador y clic clic vámonos ahí está si bota fuego como es que vigila los hamburgues estamos ya bastante instalados gente los vecinos tenemos a Gelson y mi cuñado ahí que ya está montando su caseta Gazelle una chulería esas casetas bueno y ahí nos trajeron la sopita la famosa sopita como que se llaman toscana toscana ajá del tirano tan sabrosa bien pero están bien calientes ¿verdad? si bueno yo voy a darle un break para que le baje el calor y a breve estamos nosotros también cocinando ya bueno bueno y apareció un murciélago por ahí míralo en ahí y Gelson fue el primero que arrancó patitas a coger le puso a Blue para que lo que tiene es que taparte el pelo para que no te molesten el pelo ah pero no es un murciélago es una mariposa bueno bueno gente y miren lo que sucedió empezó la llovera y yo voy ahora a darme un masaje a la mano ahí están calentando agua para meter el agua en la mano en el agua caliente allá está Donald y ya el demás grupo se acostaron porque quieren dormir con la lluvia yo también pero ese masajito es primero qué lindo se ver si sirve el Buller ya lo hay ah bemaría ahí está chulo ya la foto mira bueno gente ustedes no me ven eh son las doce y media de la noche vamos a dormir los que estén durmiendo ahora que tengan buenas noches y nosotros vamos a dormir ya así que nos vemos mañana que quiero enseñarles cómo se ve todo el día buenos días buenos días gente la verdad que llovió increíble nunca paró llevamos ya como media hora de calma yo tengo la garganta que no puedo con ella no puedo ni tragarle increíblemente lo que me duele no he bajado ni siquiera desayunar se rompió el el oning al revés de tanta agua cargó no lo puse bien puesto que caray y está todo el mundo empezando a recoger ya sus sus pertenencias y todo así que vamos a ver la que ahora vamos a hacer desayuno ahí veo vehículos llegando que van a estar con nosotros el día de hoy bueno estamos a punto de salir ya casi nosotros estamos en el campamento bastante recogido bastante chévere ya no he grabado mucho gente afuera porque me siento un poquito mal de salud así que el video vamos a grabar bastante hoy de lo que vamos a estar haciendo y de lo que vamos a estar viendo y todas esas cosas aquí en Dios Arc alcanzas y 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 mira que cosa más espectacular gente el río qué espectáculo de río este si es el lugar que era el que es y miren como es todo piedrita bien limpiecita bien linda y qué pena que no me puedo mojar va y me enfermo más y 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 Gracias por ver el video 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 Estoy explotado ¿verdad? Creo que estamos empezando a dar una vuelta por ahí mirando donde vamos a acampar para que yo quisiera que acamparamos al lado del río Sería perfecto Bueno, vamos a continuar hacia el frente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver el video Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está La madre de la madre de la madre de los frijoles charro en este campo y me iba a destacar y vamos bien si vamos bien no ha hecho ni una arepa no se llama las repas de eso se llaman arepa venezolana ya esto va a quedar bueno bueno aquí el problema es que la olla no puedo meterla aquí gente porque esto esto no es tan duro así que hay que preparar un fuego especial aquí quien es profesional en eso preparar fuego pero mira que mira qué pelote trío guatemalteco de la venezolano y costarricense y yo puertorriqueño hay papá hay que hacer un fueguito aquí obligado para que podamos poner la olla del que sea del que sea y me dicen me huele por aquí y me dicen que en villa ragnarok hay algo por aquí como que eso para eso parece pisa no chave una tostada bueno tú sabes que me hace falta ahorita o de cuerito eso sí es comida bien bien mexicana sabe en el único lugar del mundo que yo he visto que se comen el cuero de lechón de esa manera yo me lo he comido sí ya que yo le meto la mano a todo lo que aparezca y ya más que tengo el estómago reglao pero no me le eche bueno la salsa valentina esa bueno aquí estamos y nos acaban de traer en lo que estoy preparando la receta de los frijoles charro mira que trajeron unos taquitos de de bistec picado fue que dijo verdad gente de méxico residentes acá en estados unidos vamos a vamos a darle rápido un amor disca sobre cómo se siente no y no hay dos por uno pero está bueno verdad diablo pero se nota que es mexicano nosotros soplando con cantos de cartones y llega el hombre del 2028 con un motor de prender el fuego mira estamos intentando ver si prendemos el fuego bien para cocinar los frijoles sacarlos de ahí y pasarlos para acá así que vamos a ver si se puede lograr apareció colín papá en la página de internet www.guardiaofroad.shop puedes encontrar de todo lo que te puedes imaginar casi hasta calzoncillo y próximamente latitas de frijoles charro guardiaofroad importado desde georgia bueno venga a ser para acá y dejen de estar ahí que 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 los famosos frijoles charro ay poca si huele a frijoles charro que están calientes va a probarlo a un lugar a un hotel en el barrio porque los marucanos traen sombreros charros y espuelas y bigotes caballo y la chica caballo y la chica pero estos son charros boricua van a recorrer charros boricua muchas gracias yo necesito si hay dos dos si claro se nos hizo Raúl se nos hizo después de meses de espera se nos hizo después de meses no de verdad después de tanto molestar no el que tenía cuchara era Josefano nosotros teníamos cuchara también me puedes dar otra para mi esposa por todo si claro está bien que está calentito está recién hecho hemos estado aguantándonos las ganas de los charros esta es la mía gracias lo he hecho ahí que es un plato mexicano no sabía que tenía que traer platos grandes ahhh 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 me puedes dar uno para mi mamá me puedes dar uno para mi mamá me puedes dar una buena enfriada gracias por el filfolio jaja jajajaja 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 no no yo no tengo cuchara ¿quien tiene cuchara? aquí hay aquí hay aquí hay cuchara bueno necesito feedback como estaban eso se va como estaban esos frijoles bueno es la muy bien dice que lo va a probar mañana porque está muy bien visto el tan bueno ricos la vale la pena guardarlos y echarlos mañana bueno yo cumplí mi palabra ragnarok era el que me tenía loco que quería y la gente de nueva york puerto rico y república dominicana también me decían que querían su frijol echarro así que ya los hicimos ahí vamos a recoger ya breve y nos vamos para el palomar para jibarlin y yo a dormir así que nos vemos más ahorita y y y y y y y y No se juega mamá, prende la cara aquí donde uno pone el culo. No se gana pero se juega.